¿Quién es tu mando? ¿Quién es tu mando? Vengo de parte de Pautemo Blanco. ¿Quién es de parte de Pautemo Blanco? Germán Villa. ¡Que viene de parte de Pautemo Blanco! Anteriormente vinieron a dejar unos muebles en mi casa, y no lo dejaron pasar, y no dejaron pasar a ese señor, a los señores que traían los muebles. No quisieron pasármelo por teléfono, ahora sí. Nada más denme su nombre, me dijo, nada más consígueme los nombres de los señores, y van a tener problemas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que de los muebles que ingresaron, no sé, de... ¿De qué privada fue? Ontario 1. ¿De ayer? ¿Antier? ¿Pero qué fue? O es otro turno de ustedes. Es que nosotros estamos un día sí y un día no. Bueno, denme su nombre de todos modos, por favor, en un papelito. ¿Pero por qué lo está pidiendo? ¿Por qué? Porque no dejaron entrar al señor que me iba a entregar unos muebles a mi casa. A Ontario 1. Le hablé a mi compadre, y ya me dijo, nada más pídele dos nombres y yo mando gente logro. No, 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 espérame tú, cabrón. A los otros sí les... Oí que se les estaban poniendo al pedo a los otros chavos. A mí no me va a espantar, yo vivo en Ontario 1. Muy cabrón, muy chingones con los otros cabrones que venían a entregarme unas cosas y no los dejaron pasar. Y hasta película y fotos les sacaron. No se sabe que no se pasen de lanza, porque sabe que va a venir gente de mi compadre y los va a chingar a todos. Se va a acabar este pinche circulito mafioso que tiene. Ok, sí sabe que sus palabras también son... Sí, está bien, está grabado, por favor, déjame pasar. Pero yo no soy un pendejo como los chavos que vienen trabajando a entregar cosas aquí a las casas. No, no, está bien, como usted diga, Dios lo bendiga por sus museos. Mañana vengo, a los de la mañana vas a ver, ya no van a estar para el fin de semana. Dios lo bendiga. Bueno, gracias. Sí. Gracias.